¿Qué es el baloncesto? Cs. Petrovic, Magic Johnson, la River... Sí que al principio tenías muchas, pero luego te das cuenta que las manías solo te coaccionan y estás pendiente de seguir los rituales, de concentrarte en tu partido. Así que dejé las manías a un lado y me dediqué a jugar. Los errores sirven para mejorar y hay que equivocarse en esta vida para crecer. Tengo la suerte de haber participado, de haber sido profesional en un deporte de equipo Y yo empecé a los 8 años haciendo atletismo Creo que en esta vida, seas deportista o no, hay que superarse a uno mismo y hay que tener retos En el atletismo, el running o los deportes individuales hacen que luego en la vida diaria Los problemas a los que te enfrentes sean más leves porque tienes que superarte a uno mismo Y la vida es superación Sobre todo una carrera como la que se van a enfrentar todos estos solidarios participantes Es una carrera, aparte de física, es muy mental Son 100 kilómetros que seguro durante las horas que estén participando van a tener momentos malos Ahí sí que importa muchísimo tu equipo Esas palabras de ánimo, ese vamos tú puedes Y muchas veces la cabeza te da ese impulso que el físico a veces está un poquito más decaído Por lo tanto, creo que es muy buena idea que esta carrera sea por equipos de 4 para poder superar esos momentos malos Y aparte también, siempre a la hora de entrenar o de preparar la carrera Pues es bueno poder ir charlando, comentando y hacerlo en equipo Yo soy deportista de equipo Entonces, bueno, que sobre todo lo que les diría a los equipos es que por favor no sean locos de llegar a la carrera sin entrenar Que es importantísimo el entrenamiento previo Tanto un poquito mental, ponerse en situaciones límite antes de la prueba No los 100 kilómetros, pero ir cada vez entrenando poquito a poco Cada vez más kilómetros de manera individual y de manera colectiva Y luego también que se cuiden Que 100 kilómetros son muchos, se tienen que cuidar muchísimo los pies Llevar equipamiento bueno para que no se hagan rozaduras Y ir al fisio para que te suelte un poquito las piernas y estar ligero a la hora de la carrera Ah, bueno, es que al final va todo El entrenamiento es parte fundamental para evitar lesiones Tienes que acondicionar y preparar tu cuerpo Y eso viene con la fase previa a la competición que es entrenando Sobre todo yo creo que una carrera así No lo sé porque no he hecho ninguna Los pies, los calcetines, tenerlos bien hidratados Llevar buena ropa para que no les salga como por ejemplo una rozadura y te fastidie la prueba Los consejos mentales que puedes tener en esta prueba Pues son pocos porque es una carrera solidaria En la cual es un reto, son 100 kilómetros Que habitualmente pues no caminamos eso nunca Entonces en la prueba va a haber horas muy duras y horas de dificultad Cada persona tenemos un carácter y unas ambiciones diferentes Por lo tanto yo creo que tienen que saber que va a haber momentos duros en la carrera Y intentar sacar fuerzas de donde no las hay Bueno, pues claro que participaría por calendario y por horarios Todavía no sé si voy a poder participar porque está el preolímpico de las chicas Entonces no sé si voy a poder ir Pero seguro que si no tengo nada Por lo menos en la salida voy a estar Lo que no puedo hacer porque negaría todo lo que he dicho Es presentarme a hacer una carrera sin poder entrenar Y como mi calendario no me lo permite Pero vamos, que seguro que en ediciones futuras estaré o aquí o en Girona Que también se hace en Girona Gracias por ver el video